... Muy buenos días queridos amigos, queridas amigas de Triunfemos... ...desde Ciudad de Ayamonte, de la ciudad... ...ayamontina... ...decimonovena jornada de liga... ...Ayamonte Cruz de Fútbol, Conil... ...Club de Fútbol... ...ahí está Sirgado, que la cambió, Cueto... ...Parrayuse que está en aquella banda derecha... ...tiene tiempo de pensar, la central primer palo... ...y gol, 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 gol... ...Gol... ...del Ayamonte... ...minuto ocho de partido... ...desde la banda... ...el pase y en el primer palo... ...el capi, es David Rodríguez... ...ah, David, 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 sí... ...gol de David Rodríguez... ...si tú no marcas, pues al final no te perdonas... ...ahí va el centro de guisado, bueno el centro... ...con la mano... ...la dejó botar... ...el disparo... ...contundente la defensa... ...ONU vence... ...se equivoca en el despeje... ...la pelota para Ayuse... ...abriendo a la banda... ...y corre Seba... ...Seba en el vértice... ...centra... ...el remate acrobático... ...pero flojo... ...es de ahí tiempo... ...ahí jugando en medio campo... ...los hombres de Sule... ...viene ahora... ...la pelota para Díaz... ...banda derecha... ...de primera... ...espérate fuera... ...ya está el juego... ...otra vez en movimiento... ...ayamonte ahora espera el Conil... ...y eso no es bueno... ...ahora le salió un centro muy pasado a Díaz... ...no son expeditivos en el despeje... ...fuera... ...bajada con el pecho... ...pero se equivocó... ...osué... ...se la lleva Díaz... ...sigue Díaz... ...dentro del área Díaz... ...cae Díaz... ...y amarilla... ...amarilla para Díaz... ...pues se va a la calle... ...el pantrelini para David... ...hay espacio... ...ahí va Osué... ...Osué, Osué... ...se la dio Ayuse... ...ley de la ventaja... ...este abre para Seba... ...Seba tiene tiempo de pensar... ...centra... ...fuera... ...ahí hay muchos azules hombre... ...juégala para otro lado... ...recuperación... ...intenta salir sin mirar... ...se equivoca... ...recupera Ayamonte... ...Osué... 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 ...abajo el portero... ...ahí va... ...esa sí lleva... ...Altura... ...remate... ...al palo... ...capitado... ...empujón... ...falta... ...vira para Cerpa... ...no, Cerpa va a doblar... ...el que recibió fue Osué... ...levanta la cabeza... ...se cae... ...remate fuera... ...había falta... ...entra Conil... ...busca su última opción... ...esa puede ser muy buena... ...que es buen control... ...a la media vuelta... ...intentó disparar... ...Cuenca... ...la pelota... ...se marchó... ...por encima del marco de Carlos Soler... ...y fue el detonante... ...que decidió el final... ...del primer periodo... ...y ahora sale un 3 para... ...ah, tiene toda la ventaja aquí... ...que es hiergado... ...se la da a su portero... ...y Carlos Soler... ...la cambia para Jules... ...más el control... ...Álvaro... ...sigue Álvaro... ...entre línea... ...esa es muy peligrosa... ...atención... ...metió abajo el pie... ...Fernando Guisado... ...mirando y encontrando... ...en la banda izquierda... ...a ver la entrada... ...y no... ...esa puede ser buena... ...pasa atrás de la muerte... ...eso... ...merecía... ...ser... ...gol... ...a ver... ...la pelota para Sebas... ...puede llegar a Josué... ...llegó... ...pero el portero... ...salvó nuevamente a su equipo... ...pero todavía sigue... ...todavía sigue... ...dispara... ...gol... ...gol... ...gol, gol, gol, gol... ...gol... ...del Ayamonte... ...esto se llama... ...entrar... ...y besar... ...el santo... ...gol, gol, gol... ...de Pola... ...el Conil... ...no se rinde... ...recordemos que lleva... ...pues... ...desde... ...minuto 30... ...con un futbolista menos... ...mira el remate... ...lo dejaron rematar... ...de segunda... ...fuera... ...entre líneas... ...para Pola... ...se vuelve... ...le mete velocidad... ...levanta la cabeza... ...la derecha juega con su capitán... ...se la pide el primer palo... ...se la da... ...se va... ...con un defensor... ...mira... ...metió la puntita... ...el portero abajo... ...ahí va la falta... ...el palo... ...sartó Guisado... ...sigue el de Conil... ...el recién incorporado... ...Popi... ...se cambió de banda... ...qué parada acaba de hacer... ...Carlos Soler... ...el Ayamont ahora jugando con los espacios... ...ahí va Pera... ...Pera... ...a Pola... ...ya están cansados los de Conil... ...Pola... ...esa pelota para aquí... ...para el disparo... ...se ha llenado de balón... ...el largo... ...a ver Seba... ...bien bajada... ...a ver... ...sí no va a salir... ...Seba... ...levanta la cabeza... ...mira qué buena... ...qué pelota la acaba de poner a Yuse... ...Yuse, Yuse, Yuse, Yuse... ...cortó... ...mira... ...y ahora... ...y ahora... ...y ahora... ...venga Manu... ...ahí está Manu... ...ahí está Manu... ...sigue Manu con la izquierda... ...nada... ...otra vez Manu... ...la tuvo... ...levanta la cabeza... ...sigue conduciendo él... ...se la da Manu Torres... ...se le pasó un pelín... ...va a intentar recortar... ...eso hizo... ...espera... ...mira, mira la entrada... ...Pomares... ...Manu, Manu, Manu... ...el portero... ...hombre, no... ...hombre, no... ...están buscando... ...hombre, no, no se la pare... ...no se la pare... ...está jugando con Almagro... ...os digo, con Manu Torres... ...a ver si consigue... ...manu Torres... ...a ver si consigue... ...manu Torres... ...ahora... ...se va a dásela... ...está solo... ...está solo... ...la va a hacer Seba... ...la va a hacer Seba... ...uy... ... ... ... ... ... CC por Antarctica Films Argentina